Como Mujer Naval y por parte del Servicio de Sanidad Naval, refrendamos nuestro compromiso, ya que con ética profesional estamos en pro de la salud de las y los mexicanos, desde el mar, el cielo y la tierra. Mujeres inspirando mujeres. Hola, soy la Teniente de Navío del Servicio de Sanidad Naval, médico cirujano naval, anestesióloga Jessica Alonso Ramírez. Formo parte de las Fuerzas Armadas desde hace 13 años. Actualmente desempeño el cargo de oficial de la Estación de Anestesiología a bordo del RUC Escuela Cuauhtémoc. Y formo parte del equipo médico quirúrgico de la Tribuna Ciudadana. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Me doy el estoa hoy. ¿Desde hace cuánto tiempo? Tengo toda la noche con dolor y toda la mañana no logro recuperar. ¿Has tenido náuseas? Sí. ¿Hobito? No, pero sí, lo he evitado, pero sí he tenido náuseas. ¿Me permiten revisarte? Sí, claro. Hola, ¿qué tal? Soy la Teniente de Corbeta del Servicio de Sanidad Naval, licenciada en Psicología Astrid González Rodríguez. Pertenezco a la Secretaría de Marina Armada de México. Me desempeño como psicóloga en el Hospital Naval de Acapulco. Próximamente cumplo cinco años en la institución y me encuentro orgullosa de ser una mujer naval. Orozco, ¿cómo estás? Me da gusto que asista nuevamente a una consulta. Dime, ¿cómo ha sido esta última semana para ti? Estoy cumpliendo mis sueños. Mi papá también fue de la Armada, es retirado. Y están muy orgullosos. ¿Pertenezco es normal experimentar ante situaciones y desafíos nuevos? A veces nerviosismo, un poco de temor. ¿Ha ocurrido algo de esto? La última semana aquí a bordo de este buque ha sido impresionante. Mucha carga de energía. Todo lo que hemos estado haciendo, lo estamos haciendo de una manera muy agradable. El servicio de psicología está disponible en el momento que lo requieras. Y bueno, vamos a dar por concluir esta sesión. Soy la Guardia Marina Cuerpo General, Vianellos Cantandrade. Actualmente me encuentro desarrollando mi fase de prácticas profesionales a bordo de una unidad de superficie. Tengo aproximadamente ocho meses que egresé de la Heroica Escuela Naval Militar, en donde estuve cinco años cursando mi carrera profesional, que es ingeniería en sistemas navales y cuerpo general. Desde que yo quise ingresar a la Heroica Escuela Naval Militar, que fue, creo que desde que tenía trece años me llamó mucho la atención, empecé a investigar y pues creo que fue un sueño que pude lograr, con ayuda de mis papás más que nada, que siempre me apoyaron. A lo largo de mis cinco años en la Heroica Escuela Naval Militar, tenemos viajes de prácticas al año. Dentro de mis prácticas profesionales, pues en una unidad de superficie, nosotros navegamos, realizamos distintas órdenes y operaciones, en las cuales puedo llevar a práctica lo que aprendí. En este caso, poder llevar el rumbo de la navegación, poder hacer distintos cálculos dentro de los turnos de guardia. Mujeres Inspirando Mujeres Día Internacional de la Mujer Radio y Televisión de Guerrero